Compadre, dale Diego Arteaga, Javier Balaznoa y Diego Santos Hay muchos dicen que los hombres no lloran y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran y si lloran lo hacen por cobardía Yo lloré cuando se dejó mi madre y ahora lloro se fue la de gran vida Y es que cuando un hombre llora o me le cuele una herida Luis Díaz y Eliadis Calván en tierra alta Y es que el llanto no refresca aliviar las agonías Y ahora lloro, lloro, lloro se me fue la de gran vida Regresa mi vida Y es que cuando un hombre llora o me le cuele una herida Hay muchos dicen que los hombres no lloran y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran y si lloran lo hacen por cobardía Jorge Elias el Murillo, Smith V y Jaron Mosquera El Mane, mi sargento Montenegro y DJ Montesinos, puro guayano Jackson Bedoya, Julio César Palacios y Toño Paz Marulanda, mis alcaldes Hoy voy solito vagando por la vida Le ruego a Dios que vuelva mi compañera Y no regresa Hoy voy solito vagando por la vida Le ruego a Dios que vuelva mi compañera Regresa negra, me cura este guayano Si tú no vuelves me mata la tristeza Por ti lloro, lloro, lloro Y se burlan de mi pena Y le ruego a Dios que vuelva Y le ruego a Dios que vuelvas Y le ruego a Dios que vuelvas Al no arbertel, al cine de espejo y Benjamín Si te falle perdóname, juro que me haré mi reina Porque hasta cantando lloro y se burlan de mi pena Por ti hasta cantando lloro y se burlan de mi pena Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Muchos dicen que los hombres no lloran Y si lloran lo hacen por cobardía Lloré, lloré por mi negra Lloré, lloré vida mía Ay lloré, lloré de tristeza Lloré, lloré vida mía Mateo, Helen y Evelyn En el alma del Merupegui Lloré, lloré vida mía